Hoy, la verdad es que me planteaba qué os podía contar después del año pasado y tampoco después de la presentación de Marcos, quería incidir mucho en el tema de que la inversión de impacto es una cosa con mucha atracción en el mundo. El año pasado veíais esta slide, si pusiéramos el 2014 o el 2015 habría aún muchos más bancos. Sabéis que la inversión de impacto está en los países en desarrollo y en los países desarrollados, que cuando hablamos de impacto es polifacético, por lo tanto abarca desde la educación, la salud, las energías renovables, el agua, la pobreza, la discapacidad, un montón de ámbitos diferentes. Y también sabéis, y a veces esto cuesta de entender, que normalmente en la inversión de impacto cuanto más rentable es un proyecto, más impacto social genera. Es decir, no hay, a veces puede haber un poquito en determinados proyectos, pero habitualmente cuando un proyecto es muy rentable, quiere decir que es muy disruptivo en su ámbito y que por tanto también es capaz de generar altos impactos sociales. De hecho, el 70% de la inversión de impacto en el mundo es inversión con rentabilidad de riesgo y liquideces de mercado. Solo en el 30% de los casos en el mundo de inversión de impacto, sean en la forma que sea, hay un trade-off entre rentabilidad y riesgo y impacto social. Suele pasar a menudo, siempre como mínimo, por eso, todos los que estáis aquí, si invertís en impacto, tenéis que aspirar al menos a retornar el capital. A menudo a una rentabilidad superior al capital y frecuentemente tenéis que aspirar a las mismas rentabilidades y riesgos que los que encontraríais en el mercado. El ecosistema en España también sabéis que es muy emergente, que está creciendo mucho a nivel de fondos, de bancos, de universidades, de incubadoras, de aceleradoras, de asesorías, de plataformas tecnológicas, etc. Pero hoy no quería hablar yo de este tema, hoy quería hablaros un poquito de esta pregunta. ¿Es posible, creéis que hoy en día es posible ser optimista en el mundo en que vivimos? Acabamos de sufrir atentados muy relevantes, la crisis de los refugiados, el cambio climático, la superpoblación, la pobreza. Realmente podemos ser hoy en día optimistas en el mundo en que vivimos. Pues hay siete señores que sí que lo están siendo y lo están siendo de una manera muy relevante. Yo los llamo los siete magníficos. Tenemos a Mohamed Yunus que ha creado el concepto de los microcréditos y el concepto del social business, de iniciativas sin ánimo de lucro que son capaces de resolver grandes problemas de nuestra sociedad. Tenemos a Bill Dryton que ha creado el concepto moderno de emprendedor social. Y emprendedor social no solo como aquel que crea una empresa social, sino emprendedor social como alguien que emprende con mentalidad social, sea desde el ámbito que sea, incluso la administración pública. Hay grandes emprendedores sociales dentro de la administración pública. O Michael Porter con su concepto de shared value. A día de hoy Michael Porter está más citado por el concepto de shared value que por las famosas cinco fuerzas de Porter. Si miráis en Google, veréis que su concepto de valor compartido, que las empresas sean capaces de generar negocio al mismo tiempo que generan impacto social y que por tanto tienen doble rentabilidad. Este concepto de shared value es un concepto que está ganando terreno cada día que pasa. O Peter Diamandis con su concepto de las tecnologías exponenciales para resolver los grandes retos de la humanidad. Peter Diamandis es el creador de la Singularity University y cree, como veis aquí en la frase, que a día de hoy si no te planteas un proyecto para resolver y mejorar la vida a más de un millón de personas en los próximos cinco años, no estás en la corriente en la que está la mayoría de los emprendedores en el mundo. O Bill Gates, que ya ha llegado a una edad que le preocupa mucho más disminuir a la mitad las muertes de niños que no desarrollar el próximo Microsoft. O Ronald Cohen, el gran tiburón de la City de Londres, que a principios del 2000 se plantea dedicar todo ese aprendizaje que él había hecho en el mundo de la inversión y en el mundo de la banca de inversión para generar impacto social. Y de hecho es el fundador ideológico de la inversión de impacto en el mundo. O Bill Clinton, que nos emplaza con su idea de las réplicas, de que todo está inventado en el mundo, lo único que tenemos que hacer es diseminarlo, replicarlo, intentar llegar a todas partes. Y después infinitud de emprendedores que, por ejemplo, en el ámbito del agua, pues están creando cosas como Dean Kamen y Michael Pritchard, que con estas máquinas, con tecnologías diferentes, son capaces de purificar cualquier tipo de agua por muy sucia que esté a través de sus purificadores de agua. O estos proyectos incipientes en zonas desérticas, que son capaces de sacar agua del aire y del vapor. O Nano H2O, que está reduciendo y mejorando la eficiencia de la desalinización hasta el punto de que pronto es posible que tengamos una desalinizadora en nuestra propia casa. O Bill Gates, que con su challenge de reinventar el váter. Y Bill Gates, aquí que lo podéis ver, sí que hace un poquito de cara de asco, pero está bebiendo agua que proviene de las heces, de las cacas, para decirlo de otra manera. Y es agua que, a día de hoy, a través del sistema que ha desarrollado, a día de hoy es posible generar agua potable de las heces. O en el tema de la electricidad, empresas como Delight y Salt son empresas que están permitiendo llegar la electricidad a zonas remotas con dispositivos basados en energía solar o dispositivos basados en el agua y en la sal. A través de agua y sal son capaces de generar luz en zonas remotas. O esta gente con dispositivos muy creativos, tanto Power Cycle como Forava Yeven, que son capaces de generar electricidad pedaleando. O son capaces de tener lámparas móviles, farolas, que se llevan por toda la ciudad basadas en energía solar fotovoltaica. A día de hoy la energía solar fotovoltaica es más barata en algunas zonas ya que la energía fósil. Hemos pasado del año 84 con un valor altísimo a reducirse ahora prácticamente al precio de la energía fósil. Los tiempos que vienen son tiempos de energía solar fotovoltaica. Ya hay una ciudad a día de hoy en el mundo en construcción totalmente ecológica y autoabastecida, más dar, o otros emprendedores en el ámbito educativo. El señor Khan, que está permitiendo que a través de su Khan Academy lleguen prácticamente toda la educación a cualquier confín del mundo en el que nos encontramos. O su gata Mitra, que a través de su Hall in the Wall, un proyecto que está creando una revolución en el ámbito educativo, permite que niños que están interactuando con unos ordenadores en medio de la calle, al cabo de poco tiempo sean capaces de resolver problemas biotecnológicos súper complejos. Es el fomento del autoaprendizaje en los niños. O el proyecto de One Laptop per Child, que está teniendo un desarrollo enorme en todas las zonas de África. O en temas de salud, el Embrace, que permite que las incubadoras económicas puedan llegar también a cualquier parte del mundo. O el Malaria Spot, que nos permitiría ahora estar aquí en la sala jugando y ayudando y contribuyendo a resolver problemas relacionados con la malaria. O el Labs and Health, que está ayudando de una manera significativa a resolver el problema del dengue en África. O el Lab on a Chip, a día de hoy, de Anita Goyle, que permite con una gota de sangre tener un control continuo de la salud en cualquier lugar del mundo. O los robots de Watson y los robonurses, que les llaman, que permitirá que en todas aquellas zonas donde no pueda haber médicos, ya a día de hoy se puedan instalar robots que hagan buena parte de todas las tareas que hacen los médicos. A día de hoy también ya casi estamos a punto de tener nuestro código genético en un pendrive y que lo podamos llevar con nosotros y a través de todo lo que aprendamos podamos predecir, prevenir, personalizar y participar en el seguimiento de nuestra salud. O a través del móvil, a través del móvil pronto seremos capaces de controlar todos los aspectos relacionados con nuestra salud. Y qué decir de la alimentación, por ejemplo, con el impulso que está habiendo de manera decisiva en países africanos de la agricultura hidropónica o de la agricultura aeropónica, que quiere decir hacer agricultura en el agua o hacer agricultura en el aire sin necesidad de tierra. O, ya esto sí que es ciencia ficción, pero ya hay un proyecto para imprimir en impresoras 3D carne producida toda sintéticamente, que no proviene de alimento, que no proviene de animales, para servir a países del tercer mundo. Por tanto, podéis ver la variedad, la heterogeneidad y la cantidad de personas que están trabajando en el mundo de una manera muy decisiva para conseguir ser optimistas y cambiar el mundo para bien. Y lo están haciendo de manera rentable. Por ejemplo, aquí os pongo tres ejemplos. Riders for Health, un proyecto de África de llevar en motos medicinas entre diferentes poblados, que es un proyecto que está dando rentabilidades del 15% después de seis años de haber invertido de manera continua o Fair Finance, que permite llegar las microfinanzas a los barrios más deprimidos de Londres y que también está siendo un proyecto muy positivo y muy rentable. O el proyecto que habéis visto antes de The Light, de llevar la energía solar y estas lámparas auto recargables con energía solar al mundo. Ellos han levantado 60 millones de dólares para impulsar esta empresa en el mundo. Y ahora os preguntaréis, bueno, esto está muy bien, pero aquí en España realmente podemos hacer cosas. Y tenemos el placer aquí de tener a Carlos y a Guillermo. Y yo le quería preguntar a Carlos, que Carlos es un reconocido inversor de impacto que lleva ya unos añitos trabajando en el tema, decirle, Carlos, ¿de verdad es creíble? ¿De verdad podemos generar impacto al mismo tiempo que podamos generar rentabilidad en nuestras inversiones? Bueno, antes de responderte, ya tengo micrófono, permíteme un preámbulo. Yo ya tenía, empezaba a intuir que esto de mi actividad tenía algo de místico y religioso, porque nos llamamos angels, nos llaman angels, por eso era la corona. Con la intervención de Marcos me ha confirmado y con la cita del Papa de que íbamos por buen camino, efectivamente, y que la inversión de impacto tiene algo de espiritual y tiene algo de religioso. Bueno, pues hecha esta pequeña broma, contaros que tengo una primicia, lo que pasa es que no sé si la cuento, ¿la cuento o no la cuento? ¿Qué os parece? Bueno, como estamos entre amigos, os voy a contar un secreto. Los voy a contar un poco codificado, porque como es un secreto no puedo desvelar todas las fuentes y todos los nombres. Bueno, érase una vez dos amigos emprendedores, S y M, que decidieron, digamos, dedicar su actividad profesional al mundo del impacto, al mundo de la actividad social. Y lo primero que hicieron fue lo que han hecho muchos jóvenes, montar una ONG. ¿Qué ocurrió? Que al cabo de más o menos un año se dieron cuenta de que aquella ONG tenía un propósito muy noble y una misión muy noble, pero que aquello no era sostenible, porque dependía de donaciones privadas y también de dinero público que, como sabéis, abunda poco. Así que lo que decidieron es reformular su ONG y convertirlo en una empresa, en una SL, que tuviese como objetivo el generar unos beneficios para hacerla sostenible, pero manteniendo absolutamente como objetivo prioritario el tener ese impacto social. Bien, esos dos amigos, S y M, que decidieron hacer, decidieron buscar apoyo entre personas personas que tuviesen experiencia empresarial y que tuviesen algo de dinero para poner el proyecto. Primero, me consiguieron convencer a tres mosqueteros, uno de los cuales está en la sala, y después me invitaron a mí, como el cuarto mosquetero, para apoyar el proyecto. Bien, demostraron una gran capacidad para pivotar su proyecto, para aprender, para probar y errar, y para irlo orientando hacia un proyecto que fuese generando sus recursos y que se fuese convirtiendo en un proyecto empresarial, pero de impacto social. Bien, como os comentaba, los cuatro mosqueteros decidimos invertir, unos más tiempo, otros más dinero, cada uno con sus posibilidades y sus recursos, hasta un punto que hace unos meses, pocos meses, ese nos llamó para decirnos, chicos, tengo una buena noticia, hay un fondo de inversión muy importante que se ha creado en España, un fondo de impacto social, que ha decidido invertir en nuestro proyecto una cifra muy relevante. Y nos dijimos, pues chicos, felicidades, porque esto es algo muy poco habitual en este ecosistema naciente. Bien, cuando nos dijo la cifra en la que valoraban su empresa, que no os lo voy a decir, nos quedamos bocabadats, como diríamos en catalán, nos quedamos de pasta de boniato, nos quedamos sorprendidos, porque dijimos, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo hayas conseguido que tu empresa adquiera este valor para un fondo de inversores profesionales? Bien, y ahora viene la parte buena de los cuatro mosqueteros, que los cuatro mosqueteros dijimos, hombre, ya que llevamos un tiempo aquí, trabajando, invirtiendo, colaborando, asesorando el proyecto, poniendo nuestro dinero en una fase de riesgo y de gran incertidumbre, porque el fondo que invierte no nos compensa un poco y nos permite hacer lo que se conoce en nuestra jerga de los ángeles, acordaros. En nuestra jerga, un cashout parcial, es decir, vender una pequeña parte de nuestros títulos. Nuestra intención no era vender ni mucho menos todos nuestros títulos, porque cuando entras en un proyecto social es muy difícil desvincularse emocionalmente y querer salirse. Bueno, pues llegamos a un acuerdo y la verdad es que nos han permitido hacer un cashout parcial, es decir, vender una pequeña parte de nuestras acciones, que nos ha permitido más que recuperar nuestra inversión y conseguir un múltiplo inesperado en inversión social. Si me preguntáis cuál, igual os lo digo, pero... Igual no. Igual os lo digo, igual os lo digo. Y ahora, Carlos, con tu tiempo libre, que te va a quedar, pues no sé si ponías mucho tiempo, o con tu dinero que habrás recuperado, ¿tienes pensado darle alguna aplicación o al tiempo o al dinero? Pues sí. Porque a lo mejor yo tengo alguna oferta. Pues, llega hasta tarde, Guillermo, porque ya tiene un destino supuesto. Este dinero, lógicamente, se ha generado en el mundo de la inversión de impacto y en el mundo social. Entonces, por supuesto que me dije, ¿dónde voy a invertir ese dinero que he recuperado? Pues, por supuesto, en algún proyecto social. En este sentido, este ejemplo permite ver hasta qué punto el argumento que tenemos todos los que creemos en la inversión de impacto. La diferencia entre la filantropía y la inversión de impacto, la filantropía es algo muy noble y muy necesario, pero como sabéis, un euro o un dólar invertido en filantropía, pues, se convierte en un euro o un dólar hasta que se agota, ¿no? En la inversión de impacto, si se invierte correctamente, o se tiene el acierto de apostar por los emprendedores sociales interesantes, pues, puede tener un efecto multiplicador y se puede convertir, por ejemplo, ahora os lo voy a decir porque estamos entre amigos, en un múltiplo de 10. ¿Qué os parece un múltiplo de 10 en una inversión de impacto social? No estamos hablando de un 10%, estamos hablando de multiplicar 10 veces el valor de la inversión. ¿En un año de tiempo? ¿Qué os parece? Bueno, nos parece bastante interesante, ¿eh? ¿Sí? Lo que pasa es que me imagino que también habrá mucho riesgo en esta empresa. Y no sé si te has planteado la posibilidad de hacer inversiones que quizá no consigas ese múltiplo de 10, pero en cambio igual tengas un poquito menos de riesgo. Bueno, precisamente en esta línea… Lo has pensado todo, ¿eh? Lo he pensado, lo he pensado. Bueno, no he querido escuchar a Guillermo, ahora veréis el porqué. Y entonces, bueno, el tema está en decir, hombre, lo que tiene sentido es esta inversión, volverá esos… ese múltiplo de 10 que se ha generado en el mundo de la inversión de impacto, volverá a revertirlo en inversión de impacto. Entonces, la propuesta que más me ha traído a corto plazo, era una propuesta que me permitía diversificar mi inversión de forma rápida en muchos proyectos sin tener que hacer un due diligence muy profundo y analizar muchos proyectos uno a uno, porque una de las cosas que… uno de los recursos más escasos que tenemos todos, por supuesto, es el tiempo. Y ahí es donde la propuesta que me hizo Ship2B con el vehículo que os va a presentar y os va a comentar Guillermo y Xavier, pues me resultó atractivo el vehículo Bifan, porque invirtiendo en un fondo, en un vehículo, pues se diversifica entre 10 o 15 proyectos con la ventaja de esa diversificación de riesgo. Una de las reglas de oro para todos los Business Angels, para tener acierto y acabar siendo rentables, y esto los señores que están en Venture Capital también lo conocen muy bien, es tener un portafolio amplio de inversiones. Es decir, si tienes una o dos inversiones, es muy difícil que tengas la suerte que hemos tenido algunos de acertar en esa inversión. Si tienes un portafolio de 10 o de 15 activos, diversificas tanto el riesgo que la ley de los grandes números te cubre, y esa desviación que veíamos antes de la banca, de alguna manera, pues también se reduce esa desviación sistémica de cuando inviertes en pocos proyectos. Así que la decisión ha sido invertirlo en el fondo de Bifan. Guillermo, tú… Bueno, ya sabemos dónde que haces con el dinero. Con el tiempo, a lo mejor algún Venture Capital te ficha, porque si has hecho una operación y la multiplicas por 10 en poco tiempo, pues oye, tienes vista. Guillermo, tú entraste en Ship2B, aún recuerdo nuestra primera conversación, hace tres años, y en Ship2B éramos gente en nuestros 30 y nuestros 40, y de repente nos entró la señority, el primer pelo blanco, había gente sin pelo, pero nadie con pelo blanco dentro de la empresa, y nos dijiste, está muy bien todo esto que hacéis, está muy bien que puedan invertir en las empresas directamente cuando os enamoráis de alguna de ellas, como las siete que presentarán después, pero nos dijiste, tenemos que hacer algo más, y este algo más que ha sido Bifan y que presentamos ahora, ¿nos lo podrías explicar un poquito? Pues sí, déjame el pasador de diapositivas. Bueno, a ver, nosotros trabajamos en Ship2B básicamente con emprendedores a los que acompañamos, impulsamos, aceleramos y finalmente para que consigan una inversión. Los emprendedores, y consecuentemente tenemos que tener una comunidad inversora detrás, porque al final los emprendedores normalmente van a buscar dinero, aunque hay el dicho que es mejor empezar a vender y después a buscar dinero, pero al final en un momento u otro necesitarán dinero, normalmente. Hace un año, en el fórum del año pasado, pues yo creo que presenté la comunidad Bifander, que nací aquel día. Actualmente tenemos identificados 400 personas aproximadamente con perfil inversor, que no es que sean inversores activos, pero que en un momento determinado pueden invertir, y tenemos 57 que son Bifanders, que estos ya son inversores más activos, que aparte de su dinero ponen su talento, sus conocimientos en beneficio de nuestros proyectos, ayudándoles a mentorizar y finalmente invertir. Entonces veíamos que los proyectos cuando necesitan dinero les cuesta arrancar una ronda, esto a todos los que estáis lo sabéis que cuesta arrancar una ronda. Y nos parecía que tener una comunidad inversora era muy bueno, era imprescindible, pero iba a ser mejor si además tuviéramos un vehículo que pudiera premiar a los mejores proyectos que pasan con nosotros, y una vez validado y tal, que pudiera invertir, y pudiera ser el arranque de la ronda, y esos proyectos se pudieran presentar a la comunidad inversora y diciendo, oye, pues ya tengo tanto comprometido, cuánto comprometido, y lo cual querría decir también que ha pasado todos los filtros nuestros. Por ese lado era bueno para los emprendedores montar un vehículo de coinversión como el que vamos a presentar hoy. Para los inversores, como antes ya ha apuntado Carlos, y parece que Dani también lo ha dicho, pues lógicamente lo que pretenden es diversificar lo máximo posible, porque en una operación puedes errar, evidentemente en el mundo de las startups siempre hay operaciones que no salen bien, y adivinarla, pues si la adivinas perfecto, pero si te sale mal, pues pierdes un capital. Si lo haces a través de un vehículo como el que montamos nosotros, pues nosotros vamos a invertir en 15, entre 15 y 20 proyectos, la idea es que te salga un saldo positivo interesante en cualquiera de los casos, aunque uno de esos proyectos saliera mal. Entonces, viendo esto, pues estuvimos convencidos de que tenemos que montar un vehículo que se llama Bifan, que pudiera dar respuesta tanto a los emprendedores, diciéndoles que tenemos este vehículo que podrá invertir en vuestros proyectos, como a los inversores, decir, oye, podéis subiros al vehículo y vais a diversificar vuestra inversión. De hecho, lo empezamos a trabajar antes del verano, pero empezamos a comunicarlo a nuestra comunidad pasado el verano prácticamente. La idea inicial era modesta, evidentemente las cifras que trabajamos aquí no tienen nada que ver con las que hablaba Marcos, estamos en otra galaxia, pero bueno, poco a poco, y nos planteamos de entrada un rango entre 600.000, yo la telestanda aquí no la veo para nada, pero bueno, 600.000 y un millón y medio de euros. La banda baja ya está superada, podemos decir que a día de hoy tenemos comprometido aproximadamente un millón de euros, en nuestro timing nos habíamos propuesto hacer un first closing, o sea, un primer cierre para finales de año, y el objetivo era cerrar con 700.000 o 800.000, pues previsiblemente cerraremos ya con un millón, un millón cien, y en lo largo del primer semestre del 2016, acabarlo de completar, que ahora ya apuntamos descaradamente al millón y medio, porque el millón de hecho ya no es un objetivo, como que a nosotros nos gusta siempre ir estresados, pues si ya tenemos el millón ya, tenemos que estar al millón y medio, porque si no mañana podríamos hacer fiesta, y no se trata de hacer fiesta. Bueno, entonces ya vamos por el millón y medio. Lo que yo estoy haciendo ahora no es una sesión de venta del fondo, porque entre que ya tenemos el millón y lo que nos acabas de decir, me parece que ya estamos, ya nos hemos pasado, pero es simplemente de información, para que sepáis que existe, lo digo, porque a lo mejor entre que tampoco tenemos mucho tiempo, no daré mucha información, pero daré la suficiente para que sepáis que existe este vehículo y que lo podamos poner en marcha ya a primeros del año que viene. Bien, este vehículo quiere invertir en todos los proyectos, evidentemente, que tengan impacto social, esto ya lo doy por sentado, no hace falta repetirlo, que sean proyectos que sean escalables, que básicamente que estén facturando por encima de los 50.000 euros, que ya tengan una vida, a ser posible, si han tenido una ronda anterior, pues mejor, que en unas valoraciones que no pasen del, bueno, entre el millón y cinco millones, pero objetivamente para nosotros lo ideal sería un millón y medio, dos millones de euros, por el volumen del fondo, y este es un poco el objetivo del vehículo, ¿no? Será siempre un vehículo de coinversión, nosotros de una ronda vamos a cubrir como máximo la cifra más baja de las dos, o el 50% o 75.000 euros, porque queremos que el proyecto salga al mercado a buscar el resto, también es otra manera de validar, a pesar de todos los filtros que nosotros hemos puesto, si en un proyecto que necesita 200.000 euros nosotros comprometemos 75, puede presentarse el emprendedor en un foro, decir, señores, tengo comprometido 75.000 euros por Bifan, pero me faltan 125.000, y los consigue, es una validación más que nosotros vamos a tener a la hora de dar ese dinero, ¿no? Si no los consiguiera, el compromiso del fondo, pues no se cumple, porque no es un fondo de coinversión y no invertiríamos. En este fondo, bueno, básicamente habrá un equipo de gestión, que seremos Xavi, Giuseppe y yo mismo, que como parte del equipo de Shift to B, como que es un fondo pequeño, pues nos lo tenemos que gestionar nosotros un poco casualamente, con nuestro expertise, pero nos vamos a estar acompañados por un consejo asesor, algunos ya han hablado hoy, y bueno, prácticamente casi todos han hablado hoy, con mucho expertise en diferentes áreas, que nos van a asesorar y van a intervenir en los consejos de decisión de las inversiones que queramos hacer, ¿no? Bueno, las diapositivas son un poco pobres, pero tampoco no hay mucha cosa más que decir, ¿no? Nosotros creemos que con este vehículo vamos a fortalecer, vamos a cerrar un poco el círculo, en el sentido de que tenemos buenos proyectos, creemos que sabemos cómo hacer para acelerarlos y prepararlos para las rondas de inversión, nos hacía falta un vehículo inversor que aglutinara diferentes grupos que quieren invertir a través de nuestro vehículo para diversificar, como decía antes, ese riesgo, y con eso nosotros además nos abrimos a otros Venture Capital o a otros Business Angels, porque como que va a ser un elemento de coinversión, pues lo que estamos haciendo es invitar a otra gente que va a invertir para decir nosotros apostamos por este proyecto, vamos a comprometer tal cantidad, oye, subiros vosotros también con el resto y en definitiva vamos a agilizar las rondas de inversión, ¿no? Para los proyectos que van lo normal, lo que queremos a partir del año que viene, cada año hacemos mejoras en todos los procesos, lamentablemente no puedes tirar para atrás, ¿no? Entonces los proyectos que presentarán hoy, todavía como que el fondo no está constituido, todavía no existe el Consejo, el Comité de Inversiones y en consecuencia no han estudiado todavía las operaciones que se van a presentar hoy. En el futuro, cuando se presenten, como decía antes, van a poder decir que ya tienen asegurado una cantidad por el fondo, ¿no? Las que hoy se presentan van a tener que hacerlo un poco al revés, hoy se presentan a la comunidad, van a intentar captar, y seguro que lo van a conseguir la mayoría de ellas, inversión y nosotros a partir del febrero el Comité de Inversiones las analizará e intentará, en las que todavía quemamos, pues comprometer el resto que les quede de la ronda. Y bueno, esto es un poco la novedad de este año, creo que es un proyecto que empezamos con un millón y medio y queremos gastarnos el dinero, vamos a hacer dos calls, uno en el 2016 y otro en el principio del 2017, del 50% cada uno de ellos, lo cual quiere decir que nos vamos a gastar el millón y medio entre inversiones del 2016 y 2017, ¿no? El fondo tiene una duración de ocho años, seis más dos, y empezaremos a desinvertir, pues a partir de que hayamos invertido, pues a empezar a desinvertir, que nos damos seis años con dos más de holgura para desinvertir, ¿no? Lógicamente a partir del tercer año, pues ya tenemos que volver a estar pensando en un nuevo fondo, porque no tendremos dinero para invertir los proyectos que salgan, ya lo tendremos invertido, ¿no? Pero bueno, esto ya, supongo que el año que viene estaremos anunciando el próximo fondo que saldrá, y tal y cual, ¿no? Bueno, os queríamos hacer partícipes de este vehículo y si alguno tiene interés, si todavía hay alguna posibilidad, después me tienes que decir cuánto vas a invertir, pues si alguno tiene, todavía cabrá algo, bueno, pues alguno tiene interés, pues que sepa que tenemos ese vehículo y que empezará a funcionar en el 2016. Un poquito sí que lo has vendido, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ahora haremos el break, después presentarán los siete proyectos. Los siete proyectos están, son los siete proyectos que después de un año hemos seleccionado para presentaros, que pensamos que ya están preparados para hacer ronda de financiación, que sepáis que este vehículo, como os ha dicho Guillermo, es de co-inversión, por tanto, requiere de que haya otros inversores que apuesten por ese proyecto. Es criterio sine qua non. Solo se invertirá si hay otros inversores que apuestan por ese proyecto. Por tanto, lo que queremos también es estimular y fomentar de que os animéis a invertir en alguno de los proyectos que presentarán después. Os vuelvo a recordar que tenéis en la carpeta unas hojas de feedback que sería muy importante que nos las llenarais al salir con aquellos proyectos que os parecen interesantes o con aquellos proyectos con los que os gustaría tener una reunión o mantener una charla en algún momento. Lo recogeremos. Hay una caja afuera donde podéis dejar los papeles y ahora en el break también podéis hablar con los emprendedores que estarán fuera durante este ratito que estaremos. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.